Por presumir a mis amigos les conté En el amor ninguna pena ni a mi vida Que tan probables de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tratos de tequila Les platicé que me encontré con otro amor Y en mis brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá me entero Y aunque sepan la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me llamo a la gana mexicana Y aunque sepan la gana mexicana Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Siempre te voy a recordar Si yo aquí a mi lado ya no estás No queda más que tu besar Que ya no puedo no votar Que estoy odiando contigo mía Porque me estoy lleno por la herida Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Y yo aquí a mi parte Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Siempre te voy a recordar Y lo que a mi lado ya no estás No queda más que comerán Que ya no puedo comportar Que estoy odiando, que no odiar Porque respiro tu alma y vida